El dinero no sirve de nada cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro quien pueda venderme la felicidad A ver quién me regresa mi padre pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle pero nada vale todo lo que tengo Hoy que vivo tan solo y tan triste y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo que cuando era pobre me dijo te quiero